Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Gian Sebastián Henao, que es fisioterapeuta, entrenador, etcétera, y que nos estaba hablando sobre los pies valgos y pies varos, o lo que es lo mismo, sobre la pisada prona, pisada supina y qué problemas puede ocasionar. Así que en esta parte de la entrevista nos vamos a centrar precisamente en esto. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tener una mala pisada? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué los vamos a notar en nuestro día a día? ¿Cómo nos va a afectar al entrenamiento y al rendimiento deportivo? Y también hablamos un poquito sobre la idoneidad de utilizar un poco el calzado minimalista que está tan de moda y si los niños deberían andar más tiempo descalzos o es bueno que utilicen zapatillas. Así que nada, dentro vídeo. Y pasando un poquito a estudiar un poquito más este tipo de patologías, ya hemos visto lo que es de una forma muy por encima, pero ¿qué consecuencias puede tener este defecto postural en nuestro día a día, en el entrenamiento, etcétera? Bien, pensemos en el cuerpo como una cadena que está totalmente conectada, no la pensemos como en algo aislado. Si se está totalmente conectada entre ellos, quiere decir que como si se mueve algo en un lado, en otra parte se tiene que estabilizar. Si se estabiliza algo en un lado, en otra parte algo se tiene que mover. Lo mismo ocurre con su orden inferior. Si nosotros en ese momento vemos que el tubillo está hacia un lado, el cuerpo va a tener que permanecer en su patrón motor estable, por decirlo así, y va a generar compensaciones con otras articulaciones para poder que su patrón motor siga siendo el mismo, siga siendo correcto, entre comillas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si por lo general nosotros vemos que el pie se gira hacia adentro, la articulación de la rodilla tiene que estabilizar desde arriba y por tanto va a hacer un giro externo. ¿Listo? Si hace un giro externo la rodilla, entonces quiere decir que puede haber una mayor comprensión, comprensión, perdón, de forma lateral y puede haber más desgaste de meniscos, de un menisco que del otro. Por otro lado, puede haber una inflamación del ligamento. ¿Listo? Y eso a la larga va a generar dolor. Ahora, si hay una mayor, si la rodilla compensa y hay un giro, entonces, por otro lado, la parte de la articulación de la cadera también tiene que generar una otra estabilización contraria. Entonces, vemos que comenzamos a sufrir dolores y decimos así, el dolor de la ciática, por ejemplo. Entonces, el timón en la cadera. Ahora, como el cuerpo entonces está así, el tuyo hacia un lado compensa con la rodilla, entonces, trabaja más la articulación de la cadera contraria, el glúteo medio contrario para poder estabilizarse, pero, como la carga está distribuida de forma ineficiente, la tenemos más hacia unos lados que hacia el otro, entonces, vemos que ya comienza su pie lumbar, la espalda baja contraria para poder darle un poquitico de compensación a esa sobrecarga que tiene un lado contrario, en este caso, del glúteo. Entonces, compensa la carga contralateral en la espalda baja. Entonces, comenzamos a tener recadencias y dolores en el lumbar, en la espalda baja, y decimos, es un espalmo muscular, me dolió el ejercicio, etc. Compensa entonces el lado contrario lumbar, y vamos a ver que para poder permanecer estables y derechos, entonces, el cuerpo va a compensar con el lado contrario de los hombros. Entonces, ya comenzamos a sufrir también molestias y dolores acá. Contraemos demasiado los músculos contrarios, y entonces, a lo último, eso también comienza a presentar problemas, vemos que se acumula demasiado estrés en un lado del hombro más que en el otro, en un press militar, por ejemplo, vemos que la movilidad entre uno y el otro no va a ser la misma, se comienza incluso hasta a ver cambios en la parte hipertrófica, vemos como un lado está más hipertrofiado que el otro, dependiendo de la zona donde se encuentre, etc. ¿Todo por qué? Porque un problema de uno de los lados de nuestro cuerpo está haciendo una mala compensación, y entonces el cuerpo tiene que empezar a ubicar todas las otras ramas musculares para poder entonces hacer esa compensación y que sigamos en un patrón motor, en un desempeño, entre comillas, normal. Esto hablando de una persona que no entrene, quien no entrene, con el mero hecho de caminar, con el mero hecho de caminar puede enfrentar todo ese tipo de problemas. Ahora, si a eso nosotros le sumamos una persona que entrene, sea en un gimnasio, sea un sprinter, sea una persona que haga natación, bueno, en fin, lo de deporte de muchos. Dependiendo el movimiento, el gesto específico de la persona, cierta articulación puede sufrir más que otra. Hablando netamente de la parte de pesas, por ejemplo, entonces vemos como después hay un desgaste articular más grande en un lado que en el otro, un patrón motor inestable y eso a la larga es cuando facilita otro tipo de lesiones. En este caso, esta patología puede ser facilita para que alguien sufra un desgaste. Entonces está corriendo o está haciendo pesas, entonces puede sufrir un desgaste. Puede provocar compresiones patelares, puede provocar también lesiones en la rodilla, inflamación del ligamento, ruptura de este, puede presentar problemas acetabulares, puede presentar incluso ligeras compresiones en los discos intervertebrales, todo ocasionado por un problema de tobillo, pero no es ocasión de pie, perdón. No es en sí el problema que porque yo tengo este problema de pie voy a ocasionar todo esto, pero es importante comprender que en el peor de los casos puede pasar esto, pero es importantísimo saber que por una articulación que sea mala pueden sufrir las otras como efecto reflejo y como consecuencia de una mala estabilización. Esto en parte es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque entonces si nosotros no tuviéramos que nuestro cuerpo tenga ese mecanismo de defensa, no podríamos entonces realizar correctas acciones. Si nos damos cuenta, el cuerpo tiene que hacer esto para poder tener su día a día común y corriente. El problema con eso es cuando ese día a día común y corriente no está bueno y entonces sobrecargan ciertas partes por encima de otras. Esas pueden ser las consecuencias a corto y a largo plazo. Y a largo plazo, si bien no deberían operarse, hoy en día hemos descubierto que el ejercicio es la mejor medicina para prevención y para tratamiento de lesiones, todavía hay muchas personas, muchos doctores, muchas fisioterapeutas que recomiendan la operación como primera medida de seguridad. No debería ser así, pero aún no nos hemos dado cuenta que vez tras vez numerosos PIPs, numerosos estudios han demostrado que el ejercicio puede curar muchísimas enfermedades y esa redactación motora se puede dar, pero como no la hemos descubierto todavía o no nos hemos querido dar cuenta de eso, entonces facilito, en tu clínica de confianza, en tu hospital, van y te operan. Ahora, te operan y las readaptaciones articulares son demasiado complicadas y en muchos casos las personas no quedan completamente igual previo a la operación. Y esto quiere decir que, como decimos aquí en Colombia, te jodió de por vida. Entonces, ya te tiró el entrenamiento de la forma como lo venías haciendo, simplemente por no poner cuidado a ese patrón motor. Estas pueden ser las consecuencias a largo plazo. Vale, como has dicho muchísimas cosas, voy a intentar sintetizarlo un poco. Y al final, hemos dicho que es una mala distribución del peso en el pie y hay que tener en cuenta que el pie es, digamos, como el cimiento de nuestro cuerpo. El cuerpo, al final, no deja de ser una estructura que, si estamos erguidos en una posición correcta, es autoestable y no tienes que forzar ningún músculo ni hacer fuerzas excesivas para mantenerte en pie. Sin embargo, si estamos modificando la carga que tenemos en el cimiento, que sería el pie, lo que está pasando es que tenemos que ejercer fuerzas en otras direcciones para que el cuerpo se mantenga en pie. Es decir, yo, por ejemplo, tengo aquí esta torre con dos bolígrafos. Si esta parte del pie se tuerce un poco para el lado, ya esto se me quedaría así. A lo mejor esto así no es estable y tiene que hacer así para mantenerse. Entonces, eso va a originar una cadena de compensación de fuerza a lo largo de todo el cuerpo que únicamente estés apoyando mal el pie puede generarte problemas en las rodillas, en las caderas, en el lumbar, en los hombros, etc. Esto en el día a día, obviamente, te va a afectar. Pero ¿qué pasa si a esa torre, además, le metemos arriba una carga de 5 toneladas? Que va a afectar mucho más. La torre se va a caer mucho antes. Pues lo mismo va a pasar con el entrenamiento. Si no tienes bien la base, al final el entrenamiento puede que incluso te perjudique más de lo que te está haciendo. ¿Significa esto que tenemos que dejar de entrenar? No, significa que tenemos que adaptar. Porque al final lo que estás haciendo con el entrenamiento y con el ejercicio físico es educar a tu cuerpo para que realice los movimientos correctamente. Entonces, ahora más adelante vamos a entrar en cómo podemos educar a tu cuerpo para que realice bien estos movimientos. Escucha cómo suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena Yo al final lo que younger No lo tengo ¡Gracial!